muy buenas monkey y clavos gracias por estar por aquí de poner así el audio de fondo de da unos bombis que ya empezamos sin mí me hace gracia porque primero he ido a saludar con el micro apagado como siempre uy qué chico más bello dicho uy qué chica más bella y segundo 13 como eso segundo es porque si no en serio solamente voy a oír el juego vale no voy a hablar por auriculares no sé para qué coño tenía que ellos auriculares que me estaban matando la cabeza se me caían todo el rato pasa que es que voy un poco pues bueno bueno sabes pero no pasa nada y tercero vaya cara de sueño vale esto es cuando tienes vacaciones y duermes mucho pero no no pasa nada casi me equivoco de escena y les pongo ausente a ustedes vale ¿tienes clan en el last day? porque yo no sí sí tengo clan si estás en él en el disco hay un apartado que se llama busco clan por ahí puedes poner la solicitud que no sé cuántos somos ahora mismo en él en el clan y te contamos a ver cómo es para ellos estaba jugando con la costumbre del minecraft tío madre mía haces el búnker alfa yo es que no sé si tengo ganas para el búnker uy porque ya te digo que yo cuando se acaba esto se agotó el tiempo ya lo sé como que se ha acabado la temporada no se ha acabado la temporada todavía no te creo sí seguramente voy a coger armas que al final es lo que siempre voy mal porque todavía tenía esto vale 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 te entiendo te entiendo perfectamente vale pues bueno que tengo encima nada ¿por qué? pues porque morí no recordaba que había muerto no recuperé nada pero no me importa vale lo que vamos a hacer es que voy a aprovechar esto de aquí y voy a hacerme alguna cierras creo que se llama lo que no me acuerdo cierras o no sé lo que era en realidad creo que lo mejor era hacer lo haré después porque voy a almorzar vale que te aproveche al extremo a ver que teníamos aquí la tubería verdad yo creo que la tubería era más eficaz aunque yo creo que conseguir una placa siempre va a ser más difícil que que esto no sé ese de mi punto de vista el manchete yo lo veo mejor más factible vale 3 de este 15 de esto entonces me quedé como dos más o menos y creo que las tablas las tengo por aquí no recuerdo si vale ¿para cuánto me da? como que no tengo todo el cuero también puede ser no sé nada me loco pero a lo mejor era eso vale tiramos uno tiramos dos vale con dos machetes ya uno me sobra porque no sé yo yo diría que tengo tenemos una mochila normal y dejamos los materiales por aquí a ver dejamos esto aquí y dejamos esto aquí yo creo que en el búnker tengo tengo comida estaba pensando me iba a ver esto por si acaso porque últimamente no tengo nada agua yo creo que sí esto no se va bien la verdad que no armas pues mira yo diría que nada esto pensaba voy a dejar aquí porque ya ven que aquí no va a tener arma vale pues nos vamos a ir al búnker entonces gente un ratito y vamos a ver cuál es el código del búnker por aquí por aquí les voy a decir 31 1 1 9 voy a poner por aquí 31 1 1 y se me olvida vale nos vamos que lo he dicho que ya bastantes personas se quejan de que use armas en porque sí vale yo creo que si un juego te da armas será para gastarlas no para tenerlas de decoración sobre todo si vas a tardar la de dios en llegar a jefe súper tocho que vas a hacer con ellas un armamento es que ya ven que aquí no me caen más cosas ya empecé de cero el juego o sea ya empezó como que empecé de hacer el juego de cero que dices Johnny y eso madre mía ay pues aquí tenía armas no pasa nada no pasa nada aquí tenemos dos glock aquí ya saben que tenemos como algunos que vamos a dispararle y tal vamos a coger esto esta mira aquí que tenemos pues tenemos que habernos llevado esto gente uy mira tenemos otro aquí perfecto perfectísimo vale curaciones pues mira tenemos 20 esto lo puedo dejar aquí sin problema me llevo comida si me llevo comida pero no tanta tampoco que tampoco me llevo una mochila de narices vale no me dejaba acceder a mi cuenta no se vinculaba pero hablaste con la gente de las de o sea con Kefir porque te voy a solucionar ese problema en serio ya empezaste de cero pero aunque empezaras de cero tienes todavía tu idea tienes todavía todo inténtalo de verdad no te quedes en eso porque es que jodería bastante que te pasara eso de verdad de verdad que si te digo en serio para no perderla en un futuro puedo usarla creo una nueva cuenta y empecé con ella acuérdate ya si no vas a poder recuperar la otra por lo menos vincularla ay si tengo un montón de hs aquí vincularla a tu cuenta de google vale no tengo mochila no tengo mochila con la básica esto ay coño el código mira 31 1 1 9 joder recuerden siempre vincular su cuenta siempre porque si les pasa cualquier cosa ellos pueden dárselas a través de su cuenta de google es que siempre va a ser más fácil recuperarla desde google además está en tu correo está si no recuerdo mal creo que se guarda en el drive si hablé con ellos pero no me han respondido esta nueva está vinculada las dos lo están pero no me marca error ah pero te marca error perdón no te han respondido no sé qué decirte la verdad estás en el discord de ello o sea como has contactado con ello inténtalo ay voy con voy con la skin de detective robie place me ha hecho gracia vale me pongo esto y me pongo esto de momento llevo esto ya subiré es que en mi mochila es básica este nunca lo mato porque digo para aquí a este lo voy a matar solo por vicio no sé por qué bueno robie me retiro lo que voy a hacer es enfurecer al carnicero y después matarlo suerte pues muchísima muchísima suerte das muchísima suerte ya nos contarás por discord qué tal te ha ido si te da cosas buenas pásala por recompensa vale mucha suerte muchísimas gracias por pasarte verdad como siempre muchas gracias no me ha dado nada no esperaba nada no esperaba nada me lo pedí no esperaba nada me lo pedí me lo pedí uy un tiquillo verde un tiquillo verde vale hacía que no hacía algún que gente o sea la de dios por lo menos pero sin exagerar sin exagerar hacía la de dios que no hacía algún que que tampoco nota nada pero aquí puede que nos dé algún alguna cosilla puede que nos dé vale entonces mira hombre hombre esto siempre viene bien siempre si Rami estuve buscando cómo resolver ese problema he chequeado en google en playstore dejé mi mensaje y no me han contestado tengo el disco de las de y ya les dije lo que pasó ojalá pueda solucionarse ese detalle bueno pues entonces espera que ya que les ha hablado por disco pues porque te contesté por disco porque por disco yo te digo a ti que si suelen contestar yo creo que si vale que si suelen contestar por ahí ten esa fe de que te lo solucionen de verdad ojalá ojalá y te lo solucionen me cago en que si me cago en esta vale me voy a poner aquí esto me está reventando madre mía no ahora sí tenemos que ir agachados por aquí que está el fren bueno señor freni ya sé que me quieren a ver si como no me va a querer por favor como me va a querer Rami hoy como me salí publicidad hoy como me salí publicidad como que hoy como que tal es como no te entendí perdón pongo esta hoy comes bueno pues no creo porque ya comí vale este ya está vamos a este señor 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 abo señor abo uy uno rojo oh que bien se ha portado el hombre que bien se ha portado el hombre tío lo tengo más bien enseñado sí sí súper enseñada lo tengo hola lexomon gracias por pasarte qué tal uy espérate aquí también me desocupo don sí me desocupo don sí el señor a ver no soy tonta vale me jura al 100% cansado y con frío yo te doy el calor que hay aquí y tú me das el frío venga un cambio de roles vale lo de cansado ya pues bueno eso no te lo puedo quitar hola señor freni qué tal mire que es que venía pues porque le echaba de menos sí oye se lo puede creer que yo le echaba de menos sí mire cómo se me queda ahí que por cada anuncio que sale en tu canal es un céntimo de dólar para ti te refieres te refieres a ahí comes en plan ah vale ah vale pues gracias vale pues ya tenemos a toda esta gente aquí muerta y todas las cosas nos ponemos esto y nos ponemos esto vale la temperatura llegó a 13 grados jolines tío por favor ojalá aquí ojalá pero ni de coña uy espérate que me he ido para el otro lado ojalá aquí pero que va aquí no baja de 30 tío 30 a 20 y pico imagínate yo odio el verano pero odio fuertemente vale ahora viene otra vez este hombre me he conocido espérate no cogí bebida come como esto ahora que te leo lo peor es que con el frío no da ganas de salir de la cama sí es que eso es lo bueno bueno la verdad que cuando tienes que ir a sitios pues yo que sé estudiar a trabajar da una pereza que frío pero cuando estás en casa y tal es súper rico en cambio cuando hace calor sí está bien estás en tu casa no tienes ese esfuerzo pero igualmente da una pereza tío y además que el calor no te deja dormir es lo peor es lo peor yo sé que está ahí como medio bogeado el señor abo no me dan nada miren los buenos días hace tiempo que estos ya no me dan nada miren cómo se queda ahí todo boogie todo boogie vale vamos a matar al señor tóxico este me pasé cuatro días que ya llevas un año Alex colín que guay tío uy justo ya llevas un año aquí hay 9 grados y no me quejo ando con pantalones cortos madre mía scone madre mía en méxico encontrarás lugares con máximo 55 y los más mínimo de 20 bajo cero wow scone lleva 5 meses qué guay tío pues felicidades Alex porque llevas un añito un añito tío no me lo creo ladro nivel 2 tío nivel 2 no te creo no te creo pero que está pasando uy por favor por favor o sea que puedo abrir ya otros cofres este no sé porque este creo que es el nivel 3 seguramente wow gracias señor sprenny si no iba a ser por ti no me toca si es que hay que tratar bien a los señores sprenny es que ya lo he dicho siempre pues mira heavy muchísimas gracias por su pitazo pero has vuelto justo el momento en el que me han dado ladro nivel 2 que eso es la re hostia vale wow muchísimas gracias por los pitazos heavy yo quiero un dibujo cuando llegue al año aquí un dibujo a qué te refieres en nivel 3 son creo los cofres con candado y cadenas ah vale vale ojo el 2 yo quiero wow wow heavy wow el abono llegó no llegó al abo tío yo desde que me he puesto super no me lo creo no me lo creo tío nivel 103 nivel 2 de de ladrón no me acuerdo en qué nivel de espelas de pero seguro que más que yo eso seguro que más que yo tío yo voy poco a poco pero voy despacito pero voy pero bueno yo es que como no está la temporada hoy me he venido a hacer aquí el el este va tengo sed gente no sé si tendré encima agua no creo es que lo malo es que me puedo morir y no creo que tenga agua gente no tengo agua como mucho puedo comerme esto y que me den un poquito un poquito pero fatal fatal vale sí monkey ladrón nivel 2 poquito poco sí voy con delay del bueno en el móvil lo estoy viendo también va con delay coño pero que venga alguno hombre no sean tímidos ay tu abuela joder no puedo su abuela corre mátalo 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 que me mata que va mato a esto gente mato a la ¿cómo se llama? a nosotros y me voy a beber agua porque muero no sé por qué voy así me van a ver igualmente soy stupid 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 vale ponemos las cositas que dejan estos y nos vamos a beber agua que mierda que creo que me habían dejado agua aquí ¿verdad? yo diría eso 103 103 o sea acabo de llegar al 103 o sea que sí cuenta como 103 eso hay que dejar constancia ¿vale? en cualquier parte en plan progreso hay que dejar constancia que luego se me olvida se me olvida y la llevamos clara wow chaval toma patín te la regalo ya está ya he bebido agua ya todo solucionado a mí me llegó casi por el 120 me estoy haciendo spoiler con el chat mejor ni lo leo y tú ¿pero qué ha pasado? y no pues mira resulta se está pasando como a mí esta mañana que estaba viendo el directo de monkey y él decía bien no sé qué y digo pero si yo todavía no lo estoy viendo tío me hacía spoiler y no por el chat me hacía spoiler por audio porque estaba en el discord pues es igual parecido vale voy a curar vamos a por el señor abo de aquí vale y voy a intentar a ver pero yo creo que este es nivel 3 gente yo creo que sí que es nivel 3 seguramente mejor lo que es nivel 3 ah no que ahí hay un un señor freni ¿verdad? bueno igualmente da igual lo voy a intentar porque o ah pensé que no me daba nada digo dios en serio si el que no me da nada es este vale bueno vamos a aprovechar y vamos a comer un poco para curarnos al 100% y nos ponemos esta y esta ¿vale? vale perfecto a ver hay que escuchar vale justo cuando no no sé por qué mi mente este iba disfrazado de policía no sé por qué no me pregunten ven vale bien toma ya un horror he hecho solo esto para comprobarlo si no ya saben que yo malgastar balas para nada toma ya nivel 2 toma ya que bien huele el nivel 2 para esta puta mierda tío de verdad de verdad de verdad me estás diciendo tú mismo esto venga anda ya que me he gastado yo balas en esto a ver ni tú ni tú mismo te lo crees yo te lo te digo me voy a poner esta y esta estafa mal no seas que señor k alex señor k mira somos seis y no sabemos si en uno de esos seis está algún señor k vale qué pasó pobre scone que va con dile pobre scone tío me hace gracia qué pasó me imagino en plan pero que no puedo leer el chat que me hago spoiler gilipollas que soy tío soy más retrasada y no asco de verdad no cambié de arma soy retrasado de verdad te va a tener tus llamadas leyendo lo de scone ah de verdad el delay naturalmente con nivel 3 ese cofre y otros dan granada pues ya vea a mí no me han dado ni los buenos días es que me he hecho mucha ganas ni los buenos días me han dado no creo pero es cierto vale vamos a matarnos aquí con el señor abo este bueno esto lo ha dejado al final ahora vienen dos abos y un de estos y comemos vamos a tratar 101 vale ahora me voy a cambiar se va a pasar como antes huye maldito sea huye pero inútil si ya estabas ahí tío no no atraviesa ha sido casi un un de estos nada fail fail total bueno tengo la autocuración vale me autocuro me autocuro y me voy a poner mmm esta de aquí mismo venga ay ok que si no no salgo de esta gente así de claro no salgo de esta ni de broma con el otro dándome no salía ni de broma ala uh he pasado miedo he pasado miedito he pasado miedito vale ya está primero nos cargamos a todos los de los sitios vale en plan pues bueno vamos por aquí y tal y ya después matamos ay que estoy sin zapato con razón con razón claro aunque después del tabaco me hace falta ya me he dado cuenta espérate que esta tengo fatal y esto ahora ya no la voy a usar más gente ya saben para qué nos hace falta bastante voy a ir zapato señor por favor me va a ir zapato pero la hostia me la comí y gratuita nada me la comí bastante a ver venga para acá señor venga para aquí no fácil 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 vale vamos a ver que nos das tú mira uno rojo ni tan mal vale ahora volvemos bueno me voy por aquí porque me falta cargarme a todos los de atrás eso sí yo iría a bueno voy a cargar primero a la es que no sé no sé no sé hostia casi abro aquí no es que estoy pensando que si no tengo zapatos no es buena idea enfrentarse a la a los señores perení no suele ser buena idea no sé pero bueno voy a curarme al sin poción vale vamos a ver señor venga venga conmigo con esto no te quito la mierda ahora creo que tengo que gastarla voy a gastarla porque ya es por mi porque sí miras uno verde triste que es un triste increíble pero es cierto me di uno verde gente vale ya nos cargamos a los señores perení ya saben que vamos sin zapato ya sé que esto es un poco casi se da una vuelta necesario me voy y abandono no te quiero ni ver ay ay ya se hay basado uno amarillito pues te lo puedes meter o no sabe momento de ley voy a contar cuando de ley tengo venga uy mire un amarillo un amarillo hola buenas tardes mire yo quería yo quería una de papas ¿lo tiene? no no tiene viene enfadado no no tengo no tengo mire ¿estos cadáveres aquí? que soy mi primo aquí señora una falta de respeto lo que esto está haciendo mirando aquí nos está quitando todo matando a todo el mundo esto lo puede ser o lo que hay ya me imagino el momento de ley que tienes porque yo lo estoy viendo en el móvil madre mía no puedo coger estas cosas luego las cojo recuérdenlo por favor recuérdenme lo haremos esto cofrecido aquí dos minutos y tres segundos ¿qué dices? dos minutos dos minutos no hay delay esto no era me he acojonado un poquito vámonos señor señor frenin señor frenin nosotros le queremos señor frenin se lo decimos en serio completamente en serio de verdad le queremos le adoramos pero es usted el que claro interfiere en todo esto mira aquí están todos todos sus colegas están todos aquí vale no se asuste si después dice ay es que ¿por qué me has matado? pues mira por esto estaba claro dos minutos me parece demasiado delay dos minutos me encantan los tickets de verdad los tickets por el bueno vale solo me queda el frenin de allí el frenin y tal pero bueno poní el otro y le voy a poner primero voy a poner zapatos porque allí me puedo electrocutar no sé si me va a dar con esta pipa estoy un poco acojonado porque no sé me va a dar con esta pipa en teoría debería darme vale se me vio va a hacer miedo si vale vamos a dar la vuelta ya se me debería haber abierto ahí se hubiera sido así vale ahora vengo gente voy a quitarme cosas y ya que voy a matar al otro y voy a dar toda la vuelta voy a ponerme zapatos vale sé que me falta aquella parte pero no pasa nada hostiaman chiret x1000 hola compis trimir ¿qué tal? pero 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 ¿qué es ¿qué es esto? hostiaman ¿pero qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿pero qué es esto hostiaman? ¿qué tal estás? ¿qué tal estás tío? ¿qué tal estás? sí ya sé que sigues vivo si es que madre mía madre mía muchísimas gracias muchísimas gracias por esos mil bits ¿pero qué es esto? madre mía tío ¿qué tal todo? ¿qué tal? ¿qué tal todo? ¿qué tal todos te aman? eso hostiaman eso porque sigues al pie del cañón después de tanto tiempo polines aquí esperándote en serio en cuanto puedas tienes que volver hostiaman de verdad ya ya lo sé por eso sé que sigues vivo si no te viera por allí diría oh me tengo que preocupar ya por hostiaman pero sé que sigues vivo por eso mismo ¿qué tal todo? joder tío por eso estoy yo y muchas gracias por el host jolines hostiaman qué fuerte qué fuerte tío de verdad hola hermana gracias por pasarte pues ya es que vas con delay pero que hostiaman es ahora mismo el es la hostia es que es la persona que más ha donado bits o sea ya de por sí ya tenía vale ya estaba ya en el top pero es que el tío ha venido y ha dado mil mil bits madre mía muy bien hace poco que dejé el trabajo y estoy en otro mejor me estoy preparando para volver algún día bien espérate a ver si tengo algún aquí que esté guay espérate espérate te tengo que poner algo mira el poke baile mismo para ti me alegro muchísimo tío de verdad me alegro muchísimo de que estés en un trabajo mejor y que eso te pues te permita pues hacer más cosas más cosas por ejemplo como volver si es lo que te apetece pues volver de verdad me alegro me alegro muchísimo en serio de verdad de corazón que son buenísimas noticias wow gente prepárense por eso quiero decir que falta poco para que vuelva hostia mamá yo solo digo eso yo solo digo eso no quiero leer el chat ya lo sé es con perdona que vas con delay wow si la verdad es que tengo muchas ganas me imagino me imagino madre mía madre mía pues me alegro muchísimo de verte por aquí de verdad me alegro muchísimo muchísimo increíble increíble de verdad y nada hermana que tal todo que tal las clases que tal todo perdona que siempre se te pierde la conversación por ahí pero yo te estoy viendo que tal todo manda saludos a monkey a ver si le pillo en directo un día a él también pues mira él está de vez en cuando haciendo directos por la mañana vale por la mañana hora de España y bueno como siempre los martes los jueves y los sábados bueno le encuentras a él por la tarde sí ya ya por eso te digo por eso para mí ha sido super especial de verdad tu vista ha sido super especial en serio si en vez de VIP hubiera un emblema de personas especiales a ti era la persona que te lo ponía la primera vamos porque es que es super especial en serio muchísimas gracias tío de verdad wow no sé si monkey está por ahí fuera no sé si lo habrá oído que está en el chat pero está como en plan fantasmilla pues es la primera la que he visto oh en serio pues wow para mí es un honor de verdad prepárate porque se vienen stories ya sabes que todo lo que pasa aquí luego se se pasa a las redes sociales así que prepárate wow joder muchas gracias de verdad muchísimas gracias ahora te voy a leer por aquí wow qué fuerte qué fuerte gente qué fuerte todavía no me lo creo y este bueno se guarda ah vale sí verdad wow es que me da hasta calor hasta calor me ha dado sí 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 se merece uno especial pero es que no sé no creo que te lo pueda poner en plan ahora por ejemplo sé pero esto ya es cosa de tweet vale por ejemplo para cuando donas beats creo que un mínimo o un máximo tiene x emblemas y yo se los he puesto vale para la gente que dona beats y tal pero que ahora te sale uno pero a lo mejor mañana vamos a suponer o dentro de una hora se te va a cambiar del uno al otro que no recuerdo bien exactamente cuál es pero que si me dejara no claro que tengas uno tengo claro y si no hago un gif que ya ves que gif hay un montón pues te hago uno para ti esto tengo claro vamos pero hostia mamá pero vamos a ver pero vamos a ver no gente tengo que parar tengo que parar de ahí un momento porque pero que está pasando que está ay que solo queda uno para los 31 tío que solo queda uno que me he puesto nerviosa joder tío pero madre mía madre mía ahora ahora vamos ahora es que ni me lo pienso eso hostia mamá ha venido a dorado mil beats y ahora se ha suscrito o sea hola mira que pelo mira que pelo hostia mamá por favor que si llegamos a los 31 pues regalo una suscripción así al azar la regalo que grande hostia mamá es grandísimo es grandísimo tío le queda poco para volver menos mal tío te llamo de menos queremos que vuelvas ya si esto es por un como es que llama también le dan los beats y todo y era una apuesta me dijeron 10.000 beats si te tiñas el pelo y me teñí el pelo si que grande tío que ilusión que ilusión verte tío de verdad pues bienvenido a los RobyPlayer Bips que me hace mucho que nos veo si ya se te echaba de menos mira ya tienes el emblema de RobyPlayer Bip y se te cambiará el emblema también de ser el mayor postor de beats vale ahí está lo tiene el primero no pero no es ese luego se le activará porque solamente no se le ha activado todavía pero ese le activará cuando yo estaba yo estaba ahí fuera jugando y cuando veo hostiamán digo no puede ser si yo tampoco yo es que de repente estaba leyendo el chat y he visto el beats y he visto hostiamán y digo ¿qué? ¿eso qué? o sea hola gente si hay alguien aquí que no lo conozca por favor me parecería absurdísimo de hecho o mando seguir ahí para el grandísimo hostiamán o sea por favor les voy a poner aquí el nombre de hostiamán vale tienen que seguirlo porque volverá vale volverá yo estuve en ese directo en ese último directo de ARK estuve yo hace ya uff pues sí muchos meses sí tío y le voy a hacer un gif a él personalizado porque ya que no me dejan ponerle algo personalizado pues mira qué grande tío de verdad que me hace muchísima ilusión que vengas tío de verdad que sí que vuelvas a Twitch ya está has alegrado Twitch España sí sí diciembre del año pasado madre mía demasiado tiempo sin ti eh hostiamán demasiado increíble tío nada porque es un placer como siempre un placer verte o bueno leerte y que espero verte pronto tío bueno sigo directo jolines jolines tío de verdad jolines es increíble hostiamán es increíble de verdad muchísimas gracias por pasarte por ser la primera en serio por pasarte a saludar por hacerte de nosotros de verdad después ya por esos bits por suscribirte de verdad muchísimas gracias por todo por el apoyo en serio aún no me entero de lo que pasó pero like like bueno te sigue con el juego ya dejo de dar por saco no no para nada de verdad te puedes quedar que no pasa nada en serio yo solo estaba ordenando las cosas y cogiendo algo para seguir pero vamos que no te preocupes en serio madre mía de forma ya estamos en contacto vale que yo no molestaba porque te veía que estaba que estaba vivo si yo veo que no estaba vivo yo pregunto pero jolín me anhelo me anhelo bastante de verdad ahí estaremos esperando esperando ahí ahí detrás de la portita esperando a cada directo ya o sea lo primero vamos a hacer nosotros no te digo eso a ver que estaba yo poniendo la ropa la ropa que no tengo zapatos coño no tengo zapatos yo me quedo a ver mientras miro las autorizaciones de tweets vale perfecto perfecto han cambiado bastantes cosas ay joder que hallo han cambiado bastantes cositas a mejor diría yo si vamos a ver a mejor vale voy a ver estas dos y después de aquí necesito otra block y esto lo puedo dejar aquí esto también no puedo dejar nada más esto lo quito y ay espérate a ver nueve que tengo aquí vale voy a ver cuántos cupones tengo pues mira no me digas nada pues esto no podemos a no ser que alguien me dé pero por lo menos me llevo los 34 gente vale joder que hijo de puta es que siempre pasa que si no me pongo la arma gente lo justo me quiero cerca me cago en tu abuela tío nada me va a tener que autocurar vale no mierda se me ha quedado bugueado dios he pasado más miedo que yo que sé en serio en serio mierda hostia que no he abierto la puerta gente oh cagada mía cagada mía gente cagada mía o sea antes digo tengo que abrir la puerta pero porque siempre hago esa puta cagada siempre se me olvida tío pero porque soy tan temeraria loco si me da un maldito ticket amarillo nada más por favor cuando he visto la puerta cerrada casi me muero casi me muero dios vaya hostia mi dios si no llego a tener zapatos olvídense no lo acuento es que no lo acuento y todo para que para que me de una mierdilla es que siempre me doy es imposible con el justice siempre me doy no pasa nada me pasa a mi ah dios vale me llevo esto siempre me doy es imposible o sea no puedo no puedo con esto no puedo vale vamos a matar a este vale hasta abajo porque es que en realidad nos quedan nada más que cuatro gente nos quedan cuatro rojos y ya podría abrir cajita roja que en realidad es la que más no hace falta yo bueno ay no tengo por el siguiente amarillos tengo muy poco así que ya he abierto la puerta vale ven pa'ca anda ven pa'ca no me no me asuste dios es la tercera vez por lo menos que me pasa dejar la puerta siempre cerrada es una fea costumbre que tengo vale tres no me da necesitaba cuatro ¿verdad? vamos a ver si esta caja por fin que esta caja me dio uno rojo por fin por fin por fin por fin necesito uno rojo por fin bueno me ha dado una me ha dado una pip suficiente necesitaba algo hasta ahí no puedo abrir hasta acá vale y miramos a ver yo creo que no vamos a llegar vamos a quedar 29 coger todo esto vale para venir algunas cositas y a ver los cupones los cupones me queda 29 no te creo no te creo tío vale no pasa nada no me cabe nada más pero bueno no pasa nada porque voy a intercambiar me cojo todo esto esto no esto es rápido esto me lo llevo también esto me lo llevo y esto lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a poner lo vamos aquí me llevo esto me llevo esto mira me voy a ir vestida a ver si me cabe todo mejor mira me cabe todo justito 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 me llevo todo vale nos vamos vale creo que tengo aquí no aquí está la chetada vale aquí estoy dejando el aluminio este que tengo que irlo procesando ahora que lo pienso ahora que lo proceso vale aquí tengo el tabaco que puedo dejar aquí mira que puedo dejar la gasolina estos tres de gasolina que no hacen falta y luego aquí tengo las cosas de la moto tengo esto esto como aquí tengo esto y tengo la pintura luego aquí dejamos las granadas ya tenemos unas granaditas esto yo creo que fue de algo no sé de qué exactamente pero de algo tenía yo esto mira yo hago los dos pisos es muy raro hago el cuarto es que el cuarto no sé no sé yo no lo veo espérate que tengo que dejar aquí esta ok a ver dónde está donde está tengo otra otra para ti a ver a ver qué más tenía encima la ropa pero si tengo la ropa por qué me cajé mi ropa bueno da igual es que ya me me saturé de ropa gente así no pasa nada más ropa tenemos aquí punto siete pichitas ya saben hasta que no llega así nada aquí tengo ropa aquí de sobra pero no pasa nada más ropa aquí y las chachitas a ver si tienes nivel claro que haces el piso 2 es de lógico ¿no? pero yo creo que no tengo nivel para mí para que lo voy a estar haciendo vale pues me pongo esto y me voy a formear a la fuera de cama gente vale a ver rápido pongo estos dos y aquí cogemos este no tengo más madera ni más carbón ni nada esto lo estoy guardando para él tener que hacer placa vale y los perritos ¿cómo van? vamos a visitar a los perros a ver gente a ver cómo están o muertos de hambre ¿dónde están los perros? muertos de hambre vamos a dar estos seis y por cierto vamos a poner esto quizá en que estamos con las mejoras de las armas a ver si algún día ya terminamos las armas estaría bien vale una horita para ti a ver si alguno sube y ya me queda poco en teoría en teoría me queda poco de esta vale la hoja de estripadora bueno me quedan cinco de estos voy a coger los de carbono esto ya los puedo poner y los tornillos no tengo bastantes todavía así que es vale no me peguen y no me voy a vestir pero es que hace falta vale no es difícil es que hace falta apuntos que es para esto a fin de cuentas ya está y los guardamos creo que tengo más tengo nivel 43 ahorita y terminé los dos pisos en 3 días llegué a este nivel joder claro pero tienes experiencia madre mía tienes experiencia de sobra en el juego para llegar ya al nivel para llegar ya al nivel 43 ni te cuento la experiencia que tenemos vamos a dejar esto aquí ahí debería ir subiendo las armas no lo hago wow 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 ay coño en vez de cerrar he puesto increíble increíble el el super directo de hoy de verdad pero nada gente que espero que os hayan pasado bien que muchísimas gracias a todos los que han venido hoy por aquí que han apoyado tanto al lado no se me como a la de ahí muchísimas gracias a heavy 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 41 acaba de dar 20 bits ahora que toca ahora que toca muchas gracias a heavy muchísimas gracias justo se estaba dando enteradas gracias por la raid por los bits más bits muchísimas gracias heavy que grande eres tío de verdad pues mira ahora toca pasar con Nesbell vale si lo quieren ver en un rato que está jugando al dead by daily y le voy a dejar con él y es verdad que está por aquí hostiaman no como que no jolines si es que de verdad si es que son las mejores personas del mundo jolines si no doy las gracias me dirás así que muchísimas gracias de nuevo muchísimas gracias hostiaman por esos bitazos por ese prime por pasarte por estar por aquí por hola por todo y gracias a todos a todos de verdad que son maravillosos y no me enrollo más que si no esto se va y que les quiero mucho chao suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete 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 dale like al video y suscríbete suscríbete